El equipo médico y científico de la alcaldía de Montería informó que la mayoría de los nuevos contagiados por COVID-19 en la ciudad son jóvenes. Se presenta una alta tasa de contagios en los jóvenes, por lo que esta población deberá dotar y aumentar las medidas de autocuidado, mascarillas, lavado de manos, distanciamiento físico para evitar la propagación del virus en los entornos familiares, agregó el informe. También señala que en el mes de diciembre las pruebas diagnósticas para identificar casos de COVID-19 se han disminuido en la ciudad de Montería. El número de pruebas a corte de la semana 51 oscila entre 500 y 700 pruebas diarias. Según el gobierno local, la disminución obedece a la baja demanda de pacientes que, aunque tengan leves síntomas, evaden el control sanitario que debiera ser responsabilidad personal para no contagiar a su círculo cercano. Llamaron la atención para que, como principio de corresponsabilidad ciudadana, las personas con obesidad, diabetes, mayores de 65 años, fumadores, embarazadas, niños con comorbididades, como personal de salud, deben acceder a realizarse las pruebas de detección de COVID-19, aunque sean síntomas leves y aislarse para evitar riesgos de contagio.